Estamos de retorno, vas a responder la pregunta de la compañera. ¿Cuál de las hinchadas fue la más difícil? Cerro Olimpia, porque te tocó jugar en los dos clubes, ¿eh? Bueno, sí, pero lo que pasa es que en Cerro Porteño yo me quedé poco tiempo, ¿no? Creo que seis, siete meses. No tuvieron tiempo de encariñarte. Sí, me gustó mucho porque era una hinchada que vive el fútbol intensamente. Olimpia fue algo muy especial, es algo muy especial, ¿no? Cuatro años, pero tenía ahí la gente de la preferencia exigente. Es dura, es dura. Sí, por ahí estás jugando bien, te equivocas dos, tres veces y te empiezas a silbar, todo. Pero hace parte también, hace parte. Tienes derecho de se expresar, ¿no? Sí, sí. Bueno, y los famosos 100 dólares de Osvaldo Domínguez, sí, eran ciertos, Enrique, ¿verdad? Antes de cada viaje pasaba como la cuotita para ustedes, para el viático. Sí, llegamos nosotros, hacía ahí una colita, venía 100 dólares cada uno, algunos a veces muy vivos. El más romántico, ¿quién era el grupo? El loco. El más simpático. Había algunos vivos que llegaban ahí y él le miraba a mí, no, voy a leer, salí nomás. Pero aquí ligaban doble, ¿o no? No, para nada, era 100. Él era más atuto otra vez. Sí, pero Osvaldo es un tipo muy, pero muy inteligente. ¿Le puedo contar algo? Sí, adelante, por favor, queremos saber. Y había un determinado momento nosotros que el equipo estaba un poco peleado entre sí. Y él llegó a la villa, ya sabía de la información, y empezó a hablar con nosotros. Nos juntamos nosotros en círculo, y él se quedó en el medio hablando con nosotros. Y habló así, ¿ustedes están juntos? Y nosotros, sí, prese, está un grupo unido ahí, sí, prese, mentira era. Habíamos peleado y todo. Y quiero ver si ustedes están unidos mismos. Y metiamos en el bolsillo, agarró un... Un fajo. Un fajo de 100 dólares. Y agarró y le tiró hacia arriba. Y salió. Y los perros, y chiam, para agarrar la plata. Yo me recuerdo, yo agarré 400 dólares. Cuatro notas agarré, agarré y me fui al baño. Y 400 dólares metí en el bolsillo. Y después, él se fue y se quedó mirando de afuera, por la ventanilla. Y nosotros, sí, y uno hablaba, agarré 200 dólares. Bueno, si alguien agarró 200, yo agarré 400, alguien se quedó sin nada. Porque había 20 cédulas de 100 dólares. Una para cada uno. Él quería ver qué iba a ser nosotros. Entonces, alguien, no me recuerdo quién, me decía, mira, vamos a poner acá y vamos a dividir por igual. Y empezamos a poner en la mesa. Ah, el compañerismo, ¿verdad? Sí. Y cuando nos fijamos, tenía 2.000 dólares. 100 dólares para cada uno. Y ahí nos dividimos nosotros. Y ahí cuando vio eso, él se dio la espalda y se fue. Le puso a prueba. Mira, qué antédota. Impresionante. Muy psicólogo, sí. Demostrándole que no era así. Pero en ese momento, nosotros creo que empezamos a nos mirar de otra forma también. Mira, tienes razón el presidente, tenemos que nos juntar a nosotros. Actualmente, ¿te encontraste con Osvaldo otra vez o no? ¿Pudiste conversar, visitarle? No, no. La última vez que estuve con el presidente fue el 2017. Que hicimos nosotros un almuerzo ahí de los 15 años de la Copa. Tuvimos ahí... Hacen cada año. Cada año nos juntamos, pero ese de los 15 hicimos un almuerzo muy, pero muy especial. Estamos casi todos, ¿no? Creo que la idea también este año es nos juntar a nosotros por ser una fecha muy, pero muy especial. Claro. Creo que no hay que dejar pasar. Aparte, ¿no? Es siempre bueno estar entre nosotros por ver cómo estamos las cosas. ¿Tiene grupo de WhatsApp escribiendo? Sí. Nos hablamos a diario ahí. Mira, Che. Muy lindo lo que pasó y hay que llevar eso para toda la vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, en serio. Vamos a entrar en la actualidad. Olimpia hoy juega ante César Vallejo de Perú. Es un equipo, digamos, no muy popular, pero de todas maneras es Copa Libertadores. Tenemos la presentación del partido. A ver si me quita el zócalo. Universidad César Vallejo ante Olimpia. Hoy a las 21.30 horas en el Estadio Nacional de Lima. El árbitro será Jesús Valenzuela de Venezuela. Y tenemos los probables. 11 de ambos equipos. Así formaría César Vallejo del Profe José Chemo del Solar. Carlos Grados, Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Juan Quiñones, Orlando Núñez, Stalin Morillo, Carlos Ascues, Jorge Ríos, Ronald Quinteros, Osnar Noroña y Abdiel Arroyo. Olimpia con Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Antolina Alcaraz, Saúl Salcedo e Iván Torres, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Edgardo Orsusa, Fernando Cardoso, Derlis González junto al Pollo Recalde. Es lo más fuerte que tiene Olimpia, ¿eh? Bueno, profe. Mirá, titulo de titular, profe, ¿eh? Salvando a Richard Ortiz es prácticamente lo que quiere. Sí. Pero, en general, si vos te ponés a mirar, por más que sea visitante, no por historia, porque eso ya de la historia, de la garra, me parece que si no tenés actitudes futbolísticas no puede hacer nada. Pero me parece que el favorito tiene chance de ganar a Olimpia. Olimpia. Porque Vasejo, la mejor incorporación que tiene, no la puede usar. El otro jugador valioso no puede jugar. Me parece que, salvo la localía o algo, Olimpia tiene chance de pasar. ¿Qué te parece esta Olimpia, Enrique? Es un equipo que la mayoría viene jugando junto también. Creo que es una ventaja, ¿no? Y como es Copa Libertadores también, entrar más enchufado, entrar más concentrado. Aparte, jugar de visitante también te da un poco más de tranquilidad para buscar un buen resultado, porque saber que acá de local tiene que hacer la diferencia y yo creo que es fundamental para poder clasificar, ¿no? ¿De local hay más presión? Sí, hay más presión, pero también se juega mejor. El equipo juega mejor de local, ¿no? Pero además ahora con el nuevo reglamento, te olvidás de eso de que el gol visitante, ahora ves quién hace más goles y se terminó, ¿no? Claro. Porque se sacó la regla del gol visitante. Claro, se quitó eso. Vamos a escuchar al presidente de Olimpia, Miguel Cardona. Partecita nada más de lo que dijo antes del viaje, justamente rumbo a tierras incaicas. Hoy Olimpia, entonces, enfrenta a César Vallejo de Perú. Miguel Cardona. César Vallejo. Es un partido muy importante. Es un partido que empieza una etapa, un desafío que todos tenemos, las Libertadores. Es un sueño que todos tenemos y es un partido donde esperemos que ceden todas las cosas. Nuestro equipo está enfocado, está trabajando. Ayer estuve en la práctica y realmente se ve un equipo con velocidad, con ganas, con hambre. Y bueno, ahora tenemos que ir haciendo lo que tenemos que hacer. Hacer nuestro juego, nuestro estilo de partido. Y yo creo que están dadas las condiciones para ser un gran partido. Confío mucho en que vamos a hacer un gran trabajo. Arranca una nueva ilusión, presidente. Y como mandamase, tú también estás debutando internacionalmente. Así mismo, arranca una nueva ilusión. Y bueno, vamos a representar a la Olimpia, lo que siempre hizo la Olimpia. La Olimpia es donde entra, entra a luchar, entra a marcar una hoja de ruta y Olimpia es Olimpia. O sea, nos espera una gran responsabilidad, un gran desafío. Los jugadores entienden que esto es un desafío importante. Los jugadores saben que hoy el club está cumpliendo con ellos en todo. Ha cumplido con todo. Le ha dado todas las condiciones necesarias para que ellos estén tranquilos y hagan lo que tengan que hacer. Jugar, demostrar actitud. Porque yo siempre digo, la actitud es casi todo en el fútbol. Por lo menos nosotros como directivos lo que podemos pedir es que los jugadores pongan actitud. Nosotros enseñar a jugar fútbol a la tartita no es lo nuestro. Nosotros lo que debemos es exigir es actitud. Porque uno en el fútbol puede hacer todo y puede empatar o puede ganar. Pero para eso tiene que demostrar la cancha todo. Tiene que dar hasta la última gota de sangre. Porque si das la actitud necesaria, tus probabilidades de ganar son mayores. Y vos, inclusive dando todo. Y si empatado o perdés, la gente te aplaude. La gente, vos podías dormir tranquilo, podiste todo en la cancha. Entonces nosotros lo único que le podemos pedir es actitud. Con lo cual tus probabilidades de ganar son mayores. Así que nosotros vamos a estar y estamos enfocados. Y ojalá que el profe haga el planteamiento adecuado junto a este rival. Y que se den las cosas. Pero estamos con un equipo que está enfocado y que nosotros tenemos muchas penas. Nunca hay que decir eso. Yo no quiero decir nunca un equipo favorito. Porque eso no conviene nunca. Pero estamos jugando de insistentes. Lo cual de por sí siempre tiene sus complicaciones. Y bueno, es un equipo nuevo que tampoco no hay múltiples. Enrique, ¿qué te parece lo que dijo el presidente? Empezó bien, ¿no? Empezó hablando bien. Pero creo que muchas veces algunas palabras son demasiado en una frase, ¿no? A veces es mejor estar en silencio. Sí, algo a veces es de mano. Claro, porque son frases desafortunadas. Es decir, ojalá el profe haga un buen planteamiento. Y también que dijo que se pusieron al día con los jugadores. Es como que le puso un estate quieto chico, les pagamos todo, estamos al día, tienen que jugar bien. Creo que eso quiso decir, ¿eh? Creo que es como dice Enrique, a veces menos palabras. Aportan más, ¿verdad? Tenemos, para acotarnos más, o sea, juega en el Estadio Nacional de Lima. Un pequeño detalle tenemos de ese estadio, Gisela. Sí, tenemos las características del estadio. Es para 43.000 espectadores. Hablamos del Estadio Nacional de Perú, denominado populosamente como Estadio José Lima. Y también como el coloso de José Díaz. Esto se encuentra en el barrio Santa Beatriz, en el distrito de Lima, perteneciente a la capital peruana del mismo nombre. Así que vemos que la selección peruana también juega en este estadio. ¿Te tocó jugar ahí, Enrique? Yo jugué en Perú, pero no ahí. ¿En este estadio nunca? No, en este estadio nunca. Es una cancha de contra Sporting Cristal, pero una cancha del club, después de Cristal, mismo es. Mirando la actualidad de Olimpia, Enrique, si bien Olimpia ahora lo va a remar de la primera fase, porque se juegan tres fases para ingresar en fase de grupo, hoy estás del lado del hincha, ahora fuera de las canchas, digamos, pero también tuviste el privilegio y el honor de jugar en el Olimpia y también ganó una Copa Libertadores. ¿Cómo son las sensaciones, pese a que sea una primera fase? Lo que pasa es que la Libertadores en sí para el hincha empieza cuando el equipo entra en la fase de grupo. Yo entiendo eso de que hay que jugar la primera fase, esos dos partidos, si pasa hay más dos, pero el hincha aún se queda un poco, no muy contento, ¿no? Porque así que empieza la fase de grupo mismo, los cuatro equipos, y ahí sí se ponen las pilas, empieza a hinchar con todo, pero el hincha hay que recordar que el Olimpia necesita de él, en este momento, es ahora, ¿no? El momento de que el club pasa por un momento difícil, como hablé antes, entonces necesita la ayuda del hincha, ¿no, cara? Entonces, yo creo que es fundamental que esté todo el mundo ahí, en la expectativa para que el equipo haga un buen partido y que pueda vencer, porque de lo contrario también sabemos que queda muy complicado para el partido de la vuelta. No, no quería preguntarle porque él tuvo la suerte, como digo yo siempre, que tiene un plus de ser zurdo, y en un puesto que hoy escasea, porque hoy en el mundo los laterales hoy tienen mucha importancia. ¿Quién fue, porque los brasileros siempre se destacaron, quién fue tu, digamos, tu imagen, y a su vez, ¿quién fue el rival más difícil que te tocó en todos lados que jugaste? Bueno, yo siempre, cuando miraba los partidos, me gustaba mucho de ver Branco, laterale izquierdo, y Leonardo, que hoy es dirigente del PSG. El secretario técnico del PSG. Claro, cuando jugaba de la laterale izquierdo, ¿no? Porque era un espectáculo verlos jugar, ¿no? Y de los equipos que jugué en contra, sin duda, el más difícil, el más complicado de todos, Boca, jugar contra Boca en la mamonera, es algo muy, pero muy difícil, muy complicado. Yo tuve la oportunidad de jugar cuatro veces con Boca, perdí tres empates y uno, nunca gané. Entonces, el rival más difícil. ¿Es cierto que tiembla la bombonera? ¿Cómo se sienta así? Sí, la verdad que la hinchada, cuando empieza a saltar, a cantar, voy a poder hablarle con su compañero que está a dos metros de voz y no le escucha. No se escucha. No, nada, para nada, para nada, para nada. Ay, ay, el tiempo se termina, queríamos hablar más contigo, pero ¿qué mensaje le puedo dejar hoy al hincha, o al Olimpia, o al Olimpia? ¿Vas a ver con orden más el partido? Sí, sí, si el pelado me manda a la localización de su casa, me voy. Un mensaje para los hinchas olimpistas y también quizás, no sé, para el plantel, Enrique. Bueno, deseo toda la suerte del mundo, toda la competencia del mundo, hasta porque a frente del Olimpia están dos de mis excompañeros. y son dos amigos que tengo, el Julio César Cáceres y el Paco Esteche, y que no dejen de creer nunca, jamás. Olimpia es Olimpia, acá, en Perú, en Brasil, en la China, en la Luna, donde sea. Hay que creer siempre que podamos nosotros clasificar y llegar a la fase del grupo de los Libertadores. Gracias, Enrique, por venir. Un gusto. Cuando quieran. Estamos de nuevo en otro programa, queda pendiente de eso, y el almuerzo para Gisela. Nos vemos. Chau, profe. Chau, chau. Chau, chau.